A continuación vamos a ver los eventos que dieron de que hablar en tu segmento Close Up. Hola, yo soy Rolo de Sedas y estamos en el Museo del Canal celebrando los 50 años de esta gran tienda que es el Machetazo. Y fui comisionado por ellos para realizar 6 cuadros que contaran la historia de esta gran tienda. Y estoy acompañado esta tarde por la bella Jovalis Barrios. Y estamos aquí celebrando los 50 años del Machetazo. Yo fui comisionado por ellos, me encargaron a pintar estas 6 obras que contaran la historia de la tienda. En ellas, en 3 de ellas pinté las gatitas del Machetazo. Que como saben, eso fue como el símbolo de ellos o lo que les representaba que hasta el gato compra en el Machetazo, etc. Y también hice 3 cuadros más que son más conceptuales. Uno de ellos es el que está detrás de mí que representa los 50 años del Machetazo. Son los logos del Machetazo repetidos 50 veces así bien estilo pop. Y se llama Tejido en el Tiempo, que es eso, representaba como que el avance de la tienda a través de estos años. Hice 2 cuadros más, uno que es el Árbol de la Vida y el otro que tengo aquí al frente mío, que es una fuente de vida para todos. ¡Gracias!